abrimos señoras y señores la tertulia en este lunes 25 de septiembre del año 2023 voy saludando a quienes nos acompañan acá en estudios cuatro voces en estudios martina casas buen día buen día a ustedes y a toda la audiencia al lado de ella también de espaldas a la plaza está deciré paglerín y buen día buen día a los tertulios y a toda la audiencia del otro lado la bancada de los varones agustín iturralde buen día buen día miliano buen día para todos y santiago soto cómo te va buenos y soleados días finalmente vamos al primer tema tenemos dos grandes asuntos para discutir hoy un informe elaborado por el ministerio del interior a partir de datos del instituto nacional de rehabilitación reveló que son cinco los narcotraficantes que gozaban de prisión domiciliaria y se fugaron en lo que va de este año las prisiones domiciliarias otorgadas a narcotraficantes preocupan ustedes saben al ministerio del interior desde hace un par de semanas cuando se conoció la fuga de juan antonio gonzález vica un narco a quien la jueza maría elena maynard le vio otorgado prisión domiciliaria y que se escapó luego de romper la tobillera que se le había colocado a raíz de ese caso la suprema corte de justicia inició una investigación administrativa en el juzgado de la doctora maynard también se emitió una circular ordenando a todos los jueces penales a que controlen las prisiones domiciliarias concedidas hasta ahora a raíz de ese control otra jueza la jueza de crimen organizado adriana chams arián advirtió que el narcotraficante miguel ángel leal da costa porto se había fugado estando en prisión domiciliaria en conocimiento de esta situación la corte ordenó a la doctora chams arián que informara en un plazo de 72 horas sobre su actuación en esa causa en función de ese reporte la corporación va a resolver si este caso también amerita una investigación administrativa en paralelo la fiscalía investiga si en esos dos casos actuó una organización delictiva integrada por abogados y peritos que se encargaba de elaborar documentación apócrifa para obtener prisión domiciliaria para sus clientes qué dicen cómo han estado siguiendo esta serie esta saga porque casi todos los días tenemos alguna novedad bueno arranco arranca martina me parece que a ver yo creo que narcotráfico es uno de los problemas que más volvemos a hablar muy seguido sobre todo en todos los países de américa latina estamos viviendo como distintos síntomas de de este problema y claramente esto es una pésima señal a cómo estamos manejando el tema no que a ver yo no iría por el lado de que bajé a ver que le básicamente le le echa la culpa a la justicia o sea la justicia en general actúa en base a los documentos él ha aclarado que su preocupación o su malestar no es con la justicia sino con algunos jueces en particular no bueno se parece un poco la distinción y bueno pero a mí lo que me preocupa también es cuál es o sea el ministro no el que es responsable de la cartera que por ejemplo tiene la dirección de lucha contra el crimen organizado que manifieste preocupación pero que no tenga realmente otras medidas ahora dice que va a redactar un artículo para la rendición de cuentas un artículo que se incluiría en la rendición de cuentas para evitar para aumentar los controles sobre los certificados que utiliza la justicia en el trámite de otorgamiento de una prisión domiciliaria pero por ejemplo ha cuestionado por ejemplo la justicia enseguida respondió no empezaron a hacer investigaciones tuvieron enviaron comunicados empezaron a digamos y se hicieron responsables de lo que les tocaba mi interior ni interior hasta el momento no no ha hecho nada no es como más que apariciones públicas manifiesto de preocupación y de ocupación muy poquito y a mí lo que lo que me parece muy malo de por sí es que estamos hablando de de que los principales o sea lo el narcotráfico es como una pirámide y una pirámide donde tenés una base un montón de personas sobre las que se ejerce violencia y y terminan involucrados en el microtráfico pero las personas que son las cabezas de las organizaciones y todo lo demás no tenemos un control real sobre sobre qué están haciendo cómo lo hacen se ha perdido transparencia y flexibilidad en un montón y se ha aumentado la 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 trans la flexibilidad para ciertas cosas por ejemplo las trans las aves si miras el caso de marcel las transferencias que hacían son todas las que empezó a habilitar la look no de poder pagar un auto con dinero de de ilícito porque bueno ahora no tenés que empezar a declarar un montón de cosas entonces si realmente le preocupa al ministro el tema del narcotráfico más allá de las fugas estas es como lo está atacando el ministerio decir es tú bueno yo a ver decir como que no está haciendo nada el ministerio me parece un poco desproporcionado este la la realidad es que el narcotráfico y las organizaciones criminales que trabajan a ese nivel es altamente complejo de de tener una solución a corto plazo incluso a mediano plazo a ver la realidad nos muestra que la lucha contra el narcotráfico se ha perdido a todos los niveles a nivel internacional y en los países en donde han puesto millonadas de plata y millones de dinero para para esto para combatirlo entonces decir que bueno no sé no se hace nada o no se está elaborando un plan a ver hay planes de hecho hoy por hoy se está poniendo en ejercicio este plan que habían comunicado desde el ministerio de trabajar con con referentes barriales etcétera que bueno es un plan que se exporta desde otros países en donde ha dado resultado hay que ver o sea hay que hay que intentar encontrar una solución pero no no es un tema sencillo el tema que yo creo que si el ministerio está haciendo cosas está poniendo recursos para eso otro tema es lo que estamos viendo con el asunto este judicial me parece que va por otro carril porque es un carril primero que hay que determinar que no está claro todavía si realmente hay una organización criminal detrás de todo este tema si son si los narcotraficantes que se fugaron pertenecen a la misma asociación o sea está involucrada la misma abogada los mismos falsificadores de documentos etcétera eso para determinarlo que nadie lo tiene claro lo segundo es ver hasta qué punto hay un involucramiento ineficiente o no de la justicia porque eso yo quisiera creer que es una ineficiencia involuntaria que es que fue sin querer me encantaría pensar eso pero bueno también hay que determinarlo no no queda de nada del todo claro y un último comentario que quería hacer este para pasar la palabra es ver también las críticas que se hacen a la justicia porque yo entiendo que lo se pueda tomar con muchas pinzas el tema de que el ministro salga a hablar de bueno que tal juez no colabora o tal cuestión pero también me parece que las repercusiones que está teniendo por lo menos de la asociación de de magistrados en donde se dice un poco más no puedes opinar del tema y también me parece un poco extremo no sea la libertad de expresión está y una cosa es que el ministro se involucre directamente y de mandatos al poder judicial que eso no lo puede hacer otra cosa es que opine entonces ahí hay un montón de cosas mezcladas que me me va apareciendo que rozan un poco quizás en en un sentimiento exacerbado de protección a la justicia que hay que tener a ver hay que cuidar a la justicia pero ojo miramos bien qué está pasando y veamos bien también si no hay un problema de justicia en el medio si a ver este hay tantos sí hay como para identificar creo dos grandes temas por lo menos el tema de la penetración del narcotráfico lo voy a decir en lo dejo para más adelante y otra porque ya nos metimos en el pasaje de responsabilidades entre los diferentes actores en este tema yo creo que el ministro hace mucho más que opinar me hace acordar a una anécdota una vez venía vino una delegación de las que dan préstamos no se reúne con un jerarca y jerarca empieza no el servicio de biblioteca de esto es un desastre por esto le preguntaba le preguntaba y por qué es un desastre y al final termina le dice y de quién depende el servicio de biblioteca y dependía del jerarca que estaba despotrecando contra eso un poco es la actitud es la actitud de geber que las medidas privadas no 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 las medidas le corresponde a él al ministerio del interior y a una repartición que depende del ministro cerciorarse de quienes cumplen con quienes tienen medidas digamos alternativas distintas no se fuguen no digamos sean supervisados a ver si si la justicia comete un error como el que cometió que vamos a ver sobre los temas más en mi segunda intervención sobre los temas más de de narcotráfico y bueno yo me imagino que el ministerio interior tiene inteligencia sabe que es lo hace así tiene que hacer un seguimiento dispone un operativo pero no hace nada de eso y en vez de eso la actitud del ministro siempre y siempre la culpa es del otro es así en el ministro es hay asesinatos la culpa es de los narcos ese fuga marcel la culpa del frente amplio que en el 97 votó en contra una ley que decía que no sé quién siempre ahora estos de los jueces tengo un ministro que rosa yo creo que las opiniones del ministro en esto como en otros de los temas rozan el cinismo yo realmente tenemos creo un ministro muy complicado y entiendo la reacción de los magistrados porque una cosa es opinar sobre el tema que me parece muy bien que el ministro opine que diga que hay que cambiar la normativa que no deberían darse incluso estoy de acuerdo con que se cambie la normativa como plantea el ministro probablemente que no sé que no sé que no sean digamos sujetos de este tipo de medidas quienes quienes están en situaciones de conflicto de crimen organizado de esta naturaleza una cosa que opine sobre eso y otra cosa es el nivel digamos de lavarse las manos sobre cada uno de los temas que aparece es una actitud en reiteración real del ministro y creo que eso genera un malestar y no genera un ambiente propicio para enfrentar los desafíos que tiene el uruguay en el tema del narcotráfico creo que el ministro otra vez no está a la altura y no enfoca los desafíos que tiene el uruguay en el tema narcotráfico con una actitud que sea constructiva y que ayude justamente a desbaratar el problema sino que convierte incluso mete más ruido en la conversación vayamos de vuelta al foco al desafío porque de vuelta acá estamos ante un desafío el uruguay tiene un desafío como lo han tenido otros países con el avance del narcotráfico acá se han encendido algunas luces amarillas en el poder judicial entonces sí a ver vamos a hablar del tema que vinimos a hablar si quieren hacer un análisis general de la gestión del ministro interior que claramente no es de los ministros más populares del gobierno y ha tenido declaraciones que no han sido las más felices en este tema está en mi opinión está perfecto lo que dijo y ha tenido consecuencias positivas todo lo que dijo el ministro en este tema la propia justicia empezó a investigar un poquito más lo que está pasando claramente el ministro es el responsable de verificar en última instancia de verificar el cumplimiento de la presión domiciliaria evidentemente no es un instituto pensado por un narcotraficante y eso es lo que está enseñando el ministro eso es lo que rompe los ojos y eso es lo que estamos hablando creo yo no todo la política del ministro lo que saca con cada tema santillo me dice que está de acuerdo con lo que dice este tema pero como no está de acuerdo con todo lo anterior esto es cinismo en este tema no no se hace cargo de nada no está bien pero en este tema que tiene razón no no yo lo que digo que con otra actitud con otra actitud el ministro contribuiría mucho más a resolver el tema que con la actitud que tiene no ha generado nada un clima completamente negativo en el tema este yo estoy de acuerdo con santiago lo puntual que dijo que en el tema este tenemos una falencia y el ministro está señalando y la que asusta acá lo que tenemos que ver y lo que está por verse es si es hay errores o hay algo más y eso es lo que lo que nos debería dar pánico la 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 quiero hacer con las palabras porque creo que no hay nada absolutamente comprobado ni muchísimo menos pero pero es claro que estamos ante más de un error de personas que claramente narcotraficantes que no deberían tener presión domiciliaria y la tuvieron en muchos casos claramente por certificados médicos adulterados bueno probablemente yo no tengo pensar siempre que la en general las cosas son mucho más por 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 ineptitud y por errores y por 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 que que por otras cosas pero bueno dado el problema más general que plantea martín a santiago y deciré que creo que es el también le copia santiago lo dejamos pablo dejo para hacer una intervención que tenemos en uruguay que está creciendo en uruguay bueno hay que descartar nada no me parece bien que la justicia averigüe al fondo que es lo que pasó con este tema que el ministro del interior señaló con certeza con certeza son tantas las discusiones no porque suponiendo que efectivamente estemos ante errores judiciales errores porque se tomaron medidas en base a documentación apócrifa falsificada lo que hay que investigar antes es estaremos ante una poderosa organización vinculada con el narcotráfico o con narcotraficantes dedicada a inventar procedimientos para sacar a esos presos de la cárcel no es el primer escalón todavía no este estaremos encontrándonos con eso eso no más ya sería grave eso no más ya sería grave que el narcotráfico estuviera metiéndose digamos influyendo en decisiones judiciales de esa forma y por lo visto con el sistema judicial no muy atento con el sistema judicial desprevenido no pasa que perdón perdón porque hay una cosa el sistema judicial en nuestro país no está acostumbrado a este nivel de maniobra de acuerdo pero pero ya tendría que haberse preparado no tampoco lo estaba el sistema político hay muchas cosas que no están pero muchas veces vos cambias o determinás nuevas formas de proceder en base a la experiencia negativa y me parece que acá lo que hizo este lo que hicieron estas personas es haber encontrado falencias dentro del poder judicial y haber dicho ojo mira que esto capaz que no lo revisan de tal manera no lo verifican algo vamos a meternos por acá quiero creer eso también puede haber otra otra teoría de que puedan estar apretando a gente ojalá 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 no sea eso son tantos los puntos sensibles que debieron haber sido previstos no porque si estamos hablando de la posibilidad de que haya una organización dedicada a sacar narcotraficantes de la cárcel y a su vez para sacar narcotraficantes de la cárcel puede haber distintas herramientas no desde simplemente la falsificación ingeniosa y punto a contar con colaboradores no contar con colaboradores dentro del sistema y eso a su vez remite a distintas dependencias del estado último 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 escalón de todo eso que haya jueces involucrados también de alguna forma y en el caso de que estén involucrados funcionarios o jueces a su vez caben dos posibilidades sobornados digamos o amenazados no todo eso está sobrevolando acá como posibilidades a las que habría que estar muy atentos claro es que no es menor o sea vos para para que para que pase esto o sea hay un grado de corrupción en algún lugar tiene que haber porque si no es como yo no creo que sea totalmente desde la inocencia y la ingenuidad que 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 vos deje o sea deje pasar a mí me llamaba la atención yo decía pobre los demás presos que realmente tienen una afección y vayan a tener una enfermedad porque en realidad ahora va a estar cada cada informe va a estar cuestionado entonces si cada hora vamos a pasar a cuestionar cada informe quiere decir que en realidad lo que estamos cuestionando es el sistema de cómo funciona de cómo se va se da la libertad condicional y que y que nadie se haya cuestionado bueno bueno pasan dos casos y empezó a revisar y resulta que son son cinco yo creo que a mí una cosa de que a ver hay una cosa que ya está comprobada no hay una cosa que ya está comprobada abogados al servicio del narcotráfico no sólo defendiendo a un preso sino formando parte de una maniobra para sacar a ese preso de la cárcel con un engaño con una estafa está buena la distinción no el rol de los abogados es defender un cliente claro haya lo que haya hecho y un penalista tiene que defender y es su trabajo y el sistema de salud justicia descansa en que lo haga lo que lo que está más lo otro no lo que es ilegal y está mal es prestarse a maniobras claramente por fuera de la ley como está comprobado falsificar documentos entregar informes falsos lo que pasó al comisionado parlamentario no de que de que le falsifican un informe con con material de otros informes anterior que además no son públicos por ende están recibiendo supuesto todo esto está en investigación y estamos hablando de procesamientos de formalizaciones pero prima facie tenemos a un a un falsificador de documentos por un lado y tenemos a una abogada que se prestó a esas maniobras no según lo que ha podido investigarse hasta ahora y esto que haya una profesional corrupta ya es suficientemente grave no pero eso perdón no con todo el dolor de mi alma lo tengo que decir pero honestidad ante todo abogados corruptos y abogadas corruptas hay desde lo más grosero hasta lo más útil pero existe o sea no eso es lo que menos me llama la atención pero en este caso pero ahora estamos moviéndonos en este terreno el del narcotráfico o sea muy evidente para mí para mí hay algo dio luces amarillas decía semiliano ahí ya son luces no sé naranja tirando a rojo por varios por varios lados de lo que es el fenómeno de o sea cuando uno escuchaba hace unos años que no que se decía que pueden empezar a pasar cosas empiezan a pasar cosas que nada yo escuché el informativo no sé alguien moría en el tiroteo entre dos o sea y atrás atrás de toda esa violencia y un tema económico muy importante y eso era lo que lo que quería referirme en esta segunda intervención que el poder económico que viene por detrás no cuando decían los contenedores no 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 me acuerdo miró miró a guste y me acordó los montos pero este contenedor tiene mil quinientos millones de dólares en carga en valor de la carga de o sea mil quinientos millones de dólares son dos puntos y algo del producto bruto interno digamos es el es la mitad del presupuesto educativo del uruguay de un año en un contenedor imaginen todo lo que se puede corromper con una carga que en su valor final digamos tiene tiene ese valor de venta uno dos contenedores que aparecía entonces no me acuerdo si eran mil si no eran mil quinientos eran mil millones o sea son en general valores de ese de ese de ese tipo y él y la potencia que tiene el fenómeno del narcotráfico cuando uruguay empieza a ser un país más de tránsito hacia otros destinos como parece también que está recontra advertido hace bastante tiempo y que nada parece indicar que estemos mejorando sino por el contrario que empieza a corromper instituciones que no estaban preparadas y lo vimos y en lo de marce también hubo un hubo hubo muchas luces amarillas bueno de hecho renunció a subsecretaria de estado entre otras cosas o sea tan digamos y y hay temas entre la justicia y el poder político y como hicieron y los funcionarios está todo también en una nebulosa después investigará yo no digo por lo menos la sospecha de que ahí pasaron cosas complicadas se ve esto hay cosas complicadas en el financiamiento de los partidos políticos que ahora se va a votar o no una ley en breve en en las listas a nivel departamental y local que aparecen y donde la política y los negocios ilegales y eso y hay plata ahí no no es esa plata vale menos o sea no quiero irme del tema pero realmente yo creo que esto es en la justicia que para nosotros es nada el estado de derecho uruguay uno de los países con reglas el estado de derecho más sólido en américa latina no en el mundo de lo empieza uno a mirar estas cosas para mí es una preocupación muy grande cosas que me preocupan por ejemplo es que como que nadie las relaciona y es no funcionan hace tiempo los escáneres del puerto no estaban funcionando fue denunciado no supuestamente somos el puerto la salida de la droga hacia europa somos nosotros y no funcionan los escáneres del puerto dejamos de tener un sistema de 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 traqueo al al transporte de camiones y la droga no no camina la droga se mueve de alguna manera tenemos un montón de falencias entonces obviamente no o sea que ahora se esté mirando la justicia miremos el paquete completo ahora sigo anotando como decir los ángulos del tema otra discusión que ahora se ha abierto a propósito de estos casos es los narcotraficantes los que están presos tienen derecho a prisión domiciliaria sí claro o sea perdón no pero no el ministro jefe está sosteniendo que no que no deberían tener no lo acaba de señalar la semana pasada no y desde la asociación de magistrados enfatiza el preso cuando cae preso lo que ve restringida es su libertad ambulatoria esa es la única medida que se le aplica no otras y si tiene problemas de salud que hacen inconveniente su permanencia en una cárcel o no hay una cárcel adecuada para que pueda estar con los tratamientos y los y los servicios adecuados deberá ir a prisión domiciliaria la prisión domiciliaria se le da a gente que tiene riesgo de fuga notorio riesgo de fuga me imagino yo no sin haber mirado bueno pero es una discusión que queda abierta ahora de esto de esto hasta hace poco no se hablaba por eso yo creo que el ministro geber que puede pueden haber otras cosas para criticársele en esto estuvo muy certero por eso yo creo que estuvo muy certero en llevar al centro del debate un tema que tiene que estarlo y que de acuerdo pero no es mucho más general tenemos un una hace muchos años no mira cómo es la evolución de los homicidios cómo los homicidios se han trasladado simplemente ese dato los homicidios se han trasladado a ciertos barrios de montevideo se han concentrado brutalmente y bueno esto que se habla de los ajustes de cuenta le pongo el nombre que quieran pero claramente cambió la característica y se empeoraron con otras actividades los episodios que hemos tenido de contenedores de que salen del puerto uruguayo llegando con miles de kilos de droga a algunos episodios lo cual ha obviamente reputacionalmente complejo en los episodios los escáner ahora se están implementando en el puerto los escáneres hay buenas noticias recientemente de que se están implementando escáneres y pero que van otros frentes yo he hablado con gente que lo que dice bueno ahora lo que vamos a tener el desafío es que quieran cargar los barcos por en la bahía que los barcos los quieran a cargar de otra forma ya que si los escáneres verdaderamente empiezan a funcionar y esas son las cosas que han pasado en otros países del mundo y que hay que estar obviamente en este tema hay un tema de capacidad estatal de capacidad estatal de luchar contra organizaciones que son sofisticadas son complejas y como decía santiago manejan muchos recursos yo tengo quizás una visión que quizás es un poco ingenua pero yo es lo que creo de lo que conozco no creo que haya grandes niveles de corrupción ni en la política en el financiamiento de los partidos ni en la justicia creo que es mucho más la amenaza de que suceda creo que cuando uno mira los partidos todos sabemos más o menos quién es cómo se financian los partidos aunque 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 tenemos una deuda del comparto con santiago que tenemos una deuda enorme que no están que deberíamos tener mejor legislación mejor control pero incluso si no hay nada necesitamos con más razón si no totalmente de acuerdo contigo y no y hay cosas para mejorar hay cosas por otros motivos no creo que sea por el lado del narcotráfico pero puede pasar y quizás puede pasar no en el candidato a la presidencia pero sí puede pasar en alguna lista en algún departamento en algún candidato a diputado entonces creo que sí hay hay un espacio pero simplemente no me gustaría dejar la idea yo por eso no 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 usaría la palabra corrupción porque creo que no está comprobado y creo que que no 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 es lo que lo que pero sí que cuando esto empieza y hay otros países américa latina que experimentaron estos procesos son muy difíciles de parar y hay que tomarlo con mucha seriedad y creo que ahora que se empiezan a discutir las agendas de gobierno los programas de gobierno este tema tiene que estar en el centro de las políticas de seguridad del próximo gobierno yo quería comentar dos cosas la primera es porque capaz esto no lo debe saber la población no lo debe saber casi nadie pero es un dato interesante de que lo por ley los partidos políticos tienen que tener un oficial de cumplimiento que haga todo el registro de compliance o sea todo lo que es este el chequeo de de el final de los financiamientos internos de dónde viene el chequeo en listas o sea un montón de controles que tienen que haber si los hacen después o no realmente y eficazmente este en el día a día no sé pero digo tiene que existir eso está previsto y me parece que no es menor porque tampoco es que es un un absoluto este de o sea no hay ningún control de nada hay algo hice por primer lugar el segundo miliano lo que vos habías dicho la prisión domiciliaria a ver yo creo que la prisión domiciliaria como instituto tiene que existir para todo el mundo tiene derecho a la prisión domiciliaria es como cuando hablamos de quién tiene quién tiene derecho a los derechos humanos todo el mundo tiene derecho sea narcotraficante sea quien sea sea lo que sea judas y cariote no importa tienes que tenerlo ahora el tema en estos casos que estamos viendo un fenómeno nuevo un fenómeno al que uruguay no estaba acostumbrado a este a lidiar hay que ver qué controles se hacen para llegar a ese beneficio y cuando se da ese beneficio porque pongámosle que no sé realmente esté certificadísima que la persona tiene riesgo de vida si se queda en en una celda que no está en condiciones que son la mayoría de las celdas que no están en buenas condiciones en nuestro país que tenga que realmente estar en prisión domiciliaria bueno ahí se tiene que dar otros controles que hoy por hoy obviamente no los tenemos porque tampoco estábamos acostumbrados a este tema entonces yo no creo que sea instituto presión domiciliaria o no hay otra cara de esa misma discusión que es que instalaciones debe tener el instituto nacional de rehabilitación claro para que no sea necesario mandar a prisión domiciliaria a un preso a un preso que tenga una cierta enfermedad qué tipo de servicios podemos proveer que capaz que la persona no tenga que ser trasladada a otro lado sino que pueda venir este la los enfermeros o los médicos y tenga un espacio y un lugar donde la persona puede reposar o sea lo podemos ver de todas las maneras pero creo que el problema no es el instituto de en sí mismo es la implementación y cómo se da el tema va a estar en la agenda seguramente durante varios días varias semanas así que por hoy lo dejamos en este punto y cambiamos la tertulia se retoma en unos minutos lo tenemos ah 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 ah